Los jóvenes en el municipio de Chalchicomula son escuchados y se expresan libremente, aquí todas las ideas son bienvenidas y tenemos un lugar para cada uno de ustedes. Agradezco al presidente municipal José Raúl Zaratemata, quien en todo momento respalda a los jóvenes. Fueron las palabras de la titular del INJUVECH, licenciada Karina Sánchez Contreras, en la inauguración de la exposición de arte urbano en el Parque de los Cedros de Ciudad Cerdán. Bueno, agradecemos al señor presidente municipal, les recuerdo que el Instituto Municipal de la Juventud está creado para todos los jóvenes. El día 24 de agosto se culmina con la Pinta de Bardas, esto es la exhibición de lo que los jóvenes están aprendiendo, siguen incorporándose el graffiti, mucho lo relacionan con el vandalismo. El Instituto Municipal de la Juventud lo que trata de hacer es ser el intermediario para que sea adecuado en los lugares correctos. Nosotros nos encargamos de hacer la gestión y bueno, se culmina con la Pinta de Bardas en el Boulevard el día 24 de agosto. Todos los jóvenes que quieran llegar ese día, bueno, lo pueden hacer, todo el material nosotros se los otorgamos, tanto aerosoles, pintura, brochas, entre otros. Gracias al ayuntamiento porque es la parte fundamental para que esto sea realidad. Con notas de rock, los jóvenes y el público asistente disfrutaron de los grafitis expuestos por los estudiantes que están tomando el taller de arte urbano, donde no solo aprenden graffiti, sino también técnicas de dibujo, técnicas de pintado y combinación de colores. Este curso tiene una duración de 80 horas, donde los participantes asisten de martes a jueves en un horario de 5 a 7 de la noche en el Centro Cultural Casa La Magnolia. ¡Gracias! Me da gusto ver que ustedes, los jóvenes se expresen por medio del graffiti y que lo vean como un arte. El año pasado desarrollamos programas enfocados en ustedes y creamos empresarios. Este año, apoyados por Elim Kubech, crearemos jóvenes artistas en pintura y en dibujo. De igual manera, desarrollaremos el pensamiento y la innovación de cada uno de ustedes mediante el programa de creatividad, donde ustedes pueden ganar computadoras, tabletas, celulares, memorias USB. Solo acérquense a este instituto y verán el gran apoyo, comentó Raúl Zaretemata, presidente municipal. Sobre todo, que es el arte urbano. Yo creo que todos tenemos siempre un don, y a ustedes les gusta pintar, y pues es lo más importante. Estoy viendo al maestro, aquí al pintor oficial, que la verdad es que yo creo que es parte, te felicito Raúl, la verdad que aquí junto con Kali y lo que es Ayana Magnole, han estado trabajando con enseñanza de todo. Y yo creo que aquí es la parte importante de todo. Hemos visto lo que es computación, lo que han aprendido a hacer es la creatividad. Y Kali, pues ahora sí que felicidades por toda la disponibilidad que tienes y tu tiempo. La invitación está para el próximo 25 de agosto, ya que se realizará una pinta de bardas en el Boulevard José María Morelos y Pavón, por parte de los participantes de este taller. Esto como parte de las actividades de la próxima Feria Regional Chalchicomula 2012. ¡Gracias!